¿Cuáles podrían ser esas razones políticas que tienen que ser muy fuertes, me imagino, para no dejar participar al ganador de la última interna que hubo en el Frente Renovador? Internamente o dentro del espacio hay gente que todavía atiende los teléfonos y nos dice que ciertos personajes políticos tal vez no querían que nosotros participemos. ¿Será que o hacemos sombra o somos peligrosos para una interna o un proyecto distinto al que nosotros pensamos que era el masismo o el Frente Renovador? ¿Vos ves alguna mano del oficialismo, mentira, en esto? Yo ya a esta altura no descarto nada. Imaginate que nunca pensamos que nosotros podíamos llegar a quedar afuera de esta interna. A lo sumo, déjennos participar, vean a ver qué dicen los vecinos, que creo que era lo que siempre pregonaba Sergio Massa tal vez para afuera, pero llegado el momento en el cual tiene que salir a, no te voy a decir, a bancar a los candidatos, pero sí mínimamente a apoyarlos a aquellos que queremos salir a defender este proyecto que creíamos que era otra cosa, porque creo que también nosotros tratamos de armar un grupo de gente en el cual confía en una política distinta, en una política honesta, y en una política en la cual todos podamos participar y que en definitiva los vecinos sean quienes elijan quienes son las mejores opciones, esta renovación dentro de la política que tanto se habla dentro de nuestro espacio, que hoy en día nos vemos en cierta manera proscriptos en nuestro propio espacio. Digamos, esto implica que ustedes van a abandonar lo que sería el Frente Renovador y esta alianza a un país. Y lamentablemente vemos que ante ningún llamado y ante estas situaciones no es más que, no es vamos a abandonar, creo que nos están invitando a irnos para decir que nos están echando dentro del espacio, porque tampoco tenemos ninguna justificativa o motivo realmente valedero para decir por qué nosotros hoy en día no tenemos lista. ¿Están pensando ya qué es lo que van a hacer? Está bien que ahora el tema va a ser para el 2019 recién. No, seguramente hoy lo que estamos pensando es tratando de sacarnos un poco esta bronca por la injusticia sufrida y padecida, no solamente para nosotros, para los integrantes de la lista, sino para todos los compañeros y militantes que hoy en día creían en este proyecto, creían en este espacio, e incluso para los vecinos, que hay mucho que, a partir de este momento y de esta noticia, son muchísimos, la verdad, los que quiero agradecer por los mensajes de apoyo, de aliento y la decepción para las próximas elecciones. Mucha bronca porque estas cosas son las que, después todo el resto de las personas, las que no están en política, las personas que miran de afuera, las que miramos la tele, las que están en la casa, el vecino, el maestro, ves estas cosas que son realmente injustas y te dan a replantearte por qué realmente el país está como está. Porque después criticamos a la política que se fue, no nos gusta la que está, pero elegimos otro espacio y se comportan de la misma manera. Entonces es muy difícil elegir en qué espacio uno puede abrir otro tipo de política, la política de la honestidad, la política que verdaderamente escucha al pueblo, porque eso es hacer política, es escuchar al pueblo. Y así de esta manera no se puede, está de mucha excepción, mucha bronca, mucha bronca. Aparte no hay ética tampoco política, porque eso se podría haber hablado, se podría haber hecho de otra manera, no seguir avanzando, seguimos todos con un proyecto, con un aliento, con unas ganas, los chicos de la juventud, Maxi, nosotros, todos, con las ganas de seguir, de plantearnos firmes con este proyecto. Y que de repente, nada, por falta de avales. Falta de avales. Primero que están presentados como corresponde y son más. Segundo, último ganador de una interna. 10.000 votos en el 2015, el 20% de la población nos eligió. Falta de avales.